Amables televidentes, les damos hoy la bienvenida desde el frente de obra de la transversal 11A con diagonal novena aquí en el municipio de Cibaté, a este espacio informativo Cibaté, gobierno para todos de la alcaldía municipal, en cabeza del ingeniero Edson Erasmo Montoya Camargo. Lo más importante que ocurrió en nuestro municipio durante la semana que termina. La Secretaría de Gobierno y la Comisaría de Familia están realizando operativos preventivos en las instituciones educativas del municipio con el fin de hacer frente al porte de estupefacientes, armas blancas y otros elementos que puedan afectar la tranquilidad de la comunidad educativa. Dios y patria, buen día. Soy el Intendente de Jefe Iader Mayorga, Jefe del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia de la Policía Metropolitana de Soacha. En este momento estamos haciendo actividades de prevención en los entornos educativos con el objetivo de evitar cualquier tipo de vulneración de nuestros niños, niñas y adolescentes del municipio de Cibaté. Traemos toda la oferta institucional, policía judicial, policía de infancia y adolescencia, policía de turismo, policía de carabineros y otras especialidades que nos ayudan a realizar estas actividades. También contamos con la participación de la Comisaría de Familia, Secretaría de Gobierno del municipio y diferentes entidades encargadas del restablecimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Esto es para la protección de ellos, la prevención y evitar cualquier tipo de vulneración de nuestros niños, niñas y adolescentes en el municipio de Cibaté. Se gestionaron ante las entidades competentes los registros pedagógicos para garantizar obviamente la seguridad de nuestros niños, niñas y jóvenes, especialmente en la sede principal. Afortunadamente contamos hoy con el apoyo de Infancia y Adolescencia, Comisaría de Familia, Secretaría de Gobierno y todas las entidades para garantizar los derechos de los menores de edad y evitar situaciones que afecten la convivencia y la seguridad y la salud integral de nuestros estudiantes, como obviamente el expendio de consumo de sustancias psicoactivas, de bebidas alcohólicas, de armas cortopunzantes cerca o dentro de nuestro entorno. Entonces, pues siempre la idea desde nuestra institución es implementar acciones de prevención y promoción para que no se presenten estas situaciones con nuestros queridos estudiantes. Acompañamos la primera sesión de la Escuela Municipal de Familia realizada en las instalaciones de la Institución Educativa Departamental General Santa Der, sede primaria. Allí los profesionales de la Comisaría de Familia y el Grupo Interdisciplinario de la Secretaría para el Desarrollo Social trabajaron la temática de corresponsabilidad en la familia. Este primer encuentro con los padres de familia en la Institución Educativa General Santander lo hacemos en el marco de Escuela de Familias. Junto con Comisaría de Familia estamos buscando impactar a los padres de manera general, específicamente el día de hoy con un tema de corresponsabilidad en el ámbito familiar. Nosotros somos partidarios y creemos que desde allí también podemos evitar y prevenir muchos tipos de violencia, maltratos. Entonces quisimos aprovechar este espacio para tratar el tema de corresponsabilidad en el ámbito familiar en coordinación con Escuela de Familias. Bueno, pues el mensaje del día de hoy es que nos sigan invitando. La verdad considero que son unos espacios muy productivos. Hemos trabajado con instituciones tanto públicas como privadas. Entonces el mensaje el día de hoy es que si tienen algún tema en especial que consideran que puede ser tratado en una reunión de padres en el marco de Escuela de Familias, pues Comisaría de Familia está abierta y dispuesto para poder tratar los temas. Pongo en ejemplo el año pasado, pues se trabajó prevención de violencias, resolución de conflictos, pautas de crianza. Entonces pues son temas que de una u otra forma de pronto los tenemos ahí, pero a veces nos hace falta como reforzar. En articulación con la comisaría y con todo lo que es desarrollo social y Secretaría de Salud, estamos trabajando un tema súper esencial que es la corresponsabilidad familiar. Dado que hemos evidenciado que si bien es cierto hay muchos padres de familia que tienen una gran responsabilidad y compromiso con sus hijos, hay otros que no. Por eso tan importante ese entorno protector de la corresponsabilidad en la familia. ¿Cómo debemos ejercer cada uno nuestro rol como padre, como estudiante, como docente? Pero principalmente que todos nos unamos para sacar adelante a nuestros niños y jóvenes sin llegar a vulnerar tanto los derechos de ellos mismos. Nuestro compromiso básicamente es generar más estrategias, articularlas con el municipio, con la escuela de familia del municipio y obviamente de nuestra institución. ¿Por qué? Porque el bienestar de los niños nos interesa. Si todos nos unimos, unificamos criterios para fortalecer más estas alianzas y favorecer aún más las estrategias con las familias, pues vamos a generar chicos, estudiantes, hijos que tengan una muy buena autoestima, que se autorregulen y que tengan ese modelo de responsabilidad desde su casa y obviamente desde las instituciones. Dando cumplimiento al Decreto 055 de 2020, la Comisaría de Familia y la Secretaría de Gobierno vienen realizando operativos de control de menores. Recientemente se dio el cierre de un establecimiento en el que se encontraba un menor de edad. Por ello, se hace el llamado a los propietarios y o administradores a acatar las normas y no incurrir en faltas. Continúan los operativos preventivos por parte de la Secretaría de Gobierno y la Comisaría de Familia en los establecimientos comerciales que expenden licor, ya que de acuerdo al Decreto 055 de 2020, se prohíbe la circulación de menores de edad entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana en todo el territorio municipal. Muy buenos días para todos los cibateños. Dentro de las actividades de prevención que desde la Secretaría de Gobierno junto con Comisaría de Familia se vienen realizando todos los fines de semana en temas relacionados con los menores de edad, queremos contarles que desde hace aproximadamente un mes venimos haciendo acompañamiento los días viernes y sábado, en donde se hace la verificación de menores de edad que estén fuera de su núcleo familiar y poder dar cumplimiento al Decreto 055. Lamentablemente nos hemos dado cuenta que muchos de los establecimientos a los cuales se les ha hecho recomendaciones y han firmado sus compromisos para el tema de menores de edad siguen apareciendo en los mismos, del cual se ha realizado cierres de establecimientos. Es una invitación especial para que por favor a partir de la fecha estemos atentos a dar cumplimiento al Decreto 050 tema de menores de edad en establecimientos de comercio. Recientemente en uno de los operativos se dio el cierre de un establecimiento por la presencia de un menor de edad. El llamado de las autoridades va dirigido a los propietarios y o administradores para acatar las normas y evitar sanciones. Durante este recorrido ya se realizó un sellamiento a un establecimiento donde venden bebidas alcohólicas, se encontró un menor de edad al interior de este negocio y se le hizo un comparendo y se llevó el local. Le recomendamos por favor a padres de familia estar pendientes de sus hijos y a los dueños o administradores de los bares específicamente que estén pendientes de los menores de edad. Si no están seguros, si son menores de edad, por favor pidan la cédula para que nos evitemos estos inconvenientes. Teniendo en cuenta que el pasado 24 de marzo se conmemoró el Día Mundial de la Tuberculosis, quisimos conocer detalles y estadísticas de esta enfermedad infecciosa potencialmente grave que ataca los pulmones y otros órganos. Nuestro compañero Nicolás Roldán dialogó con el Jefe Municipal de Vigilancia Epidemiológica acerca de este tema. Amables televidentes, hoy estamos aquí en el Centro de Salud del municipio para hablar sobre el Día Mundial de la Tuberculosis. Tenemos a nuestro Jefe de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud, Nayib Sánchez, para hablar sobre este tema importante. Jefe Nayib, bienvenido. Muy buenas tardes, Nicolás. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, con gusto. ¿Nos podría decir qué es la tuberculosis y por qué es importante tener un Día Mundial dedicado a ella? Claro que sí, Nicolás. La tuberculosis es una enfermedad bacteriana que se transmite por un vacilo que se denomina vacilo de COS debido a la persona que algún día lo descubrió. Es una enfermedad netamente bacteriana, como lo dije al principio, que ataca inicialmente lo que es el pulmón y todo el tracto alveolar. Eso no quiere decir que no se pueda transmitir a otros órganos del cuerpo como hemos tenido aquí en el municipio de Ciudad T y a varios casos en diferentes partes del cuerpo. La tuberculosis es una enfermedad contagiosa, pero lo bueno de esto es que es una enfermedad curable. Toda persona que esté activa con la bacteria y que no tenga su medicamento, es una persona que fácilmente puede transmitir a todo su entorno. De eso queríamos hablar y me gustaría preguntarle cómo se transmite la tuberculosis. La tuberculosis prácticamente se transmite a aquellas personas que teniéndola latente, espectoren, tosan y su entorno se difumina todo lo que nosotros denominamos gotitas o micelas, que cuando alguna persona ingrese al sitio donde la persona estornudó o estuvo por lo menos antes de seis horas, es una persona que fácilmente a través de la respiración se pudiera contagiar. A través de las mucosas. Entonces lo que uno aconseja a estas personas cuando tienen unos síntomas característicos como son tos permanente por más de 15 días o inclusive tos sin espectoración o a veces ni siquiera hay tos, que es lo que ahora se está denominando como tuberculosis latente. ¿Qué quiere decir la tuberculosis latente? Es aquella enfermedad que ya la tiene la persona pasivamente, que su sistema inmunológico la ha asimilado y no tengo signos y síntomas, pero que la puedo identificar a través de una prueba que se denomina tuberculina. Hoy aprovecho la invitación, Nicolás, para decirles a todas las CAPBs, a todas las EPS y IPS que cada vez que tengamos un posible sintomático respiratorio, le tomemos lo que nosotros denominamos la batería de exámenes, como son un cultivo, una radiografía o una prueba, una PCR. Estos son medicamentos que son, perdón, tratamientos que son totalmente gratis y que es deber o obligación de las entidades prestadoras de servicios de salud tomarle a cada uno de nuestros pacientes. Bueno, y pues más adelante vamos a hablar del tema de cómo prevenir la tuberculosis y respecto a los mitos que existen sobre la transmisión, ¿qué nos podría comentar? Claro, señor, esto es un tema que generalmente está en el árbol popular. La gente, incluso a veces cuando no se tiene conocimiento de cómo se transmite, cómo se genera, cómo se incuba el vacilo E.C.O.S., llegan incluso a veces hasta estigmatizar a la gente, a las personas, las aislan. Creen que incluso tocándola, abrazándola, dándole de pronto un beso se pudiera transmitir y no es así. Sí, el vacilo E.C.O.S. mide aproximadamente 5, menos de 5 micras. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo un tapabocas exclusivo, un tapabocas especial para evitar que a través de este se me traspase la bacteria, fácilmente me estoy protegiendo. Sí, entonces lo que uno le dice a la gente cuando tiene estas clases de mitos es que la tuberculosis sí es una enfermedad, pero que tiene cura, que se puede tratar a tiempo como cualquier otra patología y que simplemente con tener unos buenos hábitos higiénicos, que simplemente con tener una buena adherencia al tratamiento, cuando ya la persona ha sido diagnosticada, muy seguramente es una persona que sale fácilmente adelante y podemos echar abajo toda esta clase de mitos y creencias que tienen algunas personas. Bueno, excelente, jefe Nallí. Bueno, ¿qué acciones se están llevando a cabo para prevenir y tratar la tuberculosis aquí en el municipio? El municipio de Cibaté, en conjunto con la gobernación de Cundinamarca y más exactamente la Secretaría de Salud de Cundinamarca, vienen para este año con un eslogan que es erradicar totalmente la tuberculosis en Cundinamarca y obviamente en nuestro municipio. Sí podemos derrotar la tuberculosis. ¿Y cómo lo podemos hacer? Se están haciendo actividades, capacitaciones, estamos yendo a los centros de aglomeración, estamos yendo a los centros queriátricos, estamos yendo a nuestras plazas principales, donde estamos dando la información de cómo evitar, cómo hacer para identificar todo lo que son los signos y síntomas de la patología, que acudan oportunamente a su médico y que se adhieran. Queremos decirle que la Secretaría de Salud ayuda con la consecución y el trámite de estos medicamentos. No hay que esperar que me valore el médico y a ver en qué momento me lo dan a través de las farmacias, sino la Secretaría de Salud hace la consecución a través de la gestión que se hace en el Departamento de Cundinamarca y somos nosotros mismos los que hacemos el seguimiento y la verificación de la buena adherencia al tratamiento de la tuberculosis. Bueno, excelente jefe Nayib. Y bueno, ¿qué pueden hacer las personas que habitan en el municipio para recibir el tratamiento si padecen tuberculosis? Cuando la persona sospeche o haya evidenciado que tienen un familiar, que tienen un vecino, que tiene tos por más de 15 días, que lo ven que se vive quejando y tiene sus pectoraciones, con unas características especiales, que es aquella persona que tiene disfagia, es decir, que tiene desaliento, que ha perdido el apetito, aquella persona que no tiene fuerza, que ha hecho picos febriles, es decir, que tiene fiebre, son muy seguramente algunos de los síntomas para que yo pueda sospechar que tenemos tuberculosis. En ese momento lo que tenemos que hacer es acercarnos a nuestro sitio más cercano al centro de salud o a donde tengamos nuestra EPS para que nos hagan la toma y confirmación de la tuberculosis o descartarla, que es lo que uno esperara. En caso de que fuera positivo, es decir, que la tuberculosis esté activa, la persona empieza a tomar su medicamento una vez la Secretaría de Salud Municipal se la entregue semanalmente en un sitio donde le puedan hacer el seguimiento, la valoración y que efectivamente está haciendo una buena adherencia al tratamiento. Aprovecho, doctor, la oportunidad para invitarlos para este 24 de marzo, Día Internacional de la Tuberculosis, donde estamos haciendo unas actividades donde estamos invitando a todas las personas a que asistamos a nuestros centros de salud, a nuestros centros médicos para que nos tomen la prueba de tuberculina y de esta manera poder erradicar en nuestro municipio la tuberculosis. Bueno, jefe Nayib, pues allá estaremos y muchas gracias por proporcionarnos esta información tan valiosa, así que recuerda, si sospechas que tienes tuberculosis o has sido diagnosticado con la enfermedad, busca atención médica de inmediato y completa todo el tratamiento. La tuberculosis se puede prevenir y curar, pero es importante trabajar juntos para lograr este objetivo. Por convocatoria de la Gobernación de Cundinamarca, se realizó en el municipio de Soacha una mesa territorial de salud en la cual participaron las alcaldías de Granada, Soacha y Cibaté para conocer el estado en la prestación de los servicios de salud y proyectar sus mejoras en cada uno de ellos. La región salud Soacha cubre los municipios de Soacha, Cibaté y Granada. Estamos socializando el decreto 515 que da fin a un modelo que se había propuesto en el 2020 de fusión de hospitales. No era el caso de la región de Soacha porque seguíamos funcionando como Soacha, Cibaté y Granada, sino es el caso de otras 13 regiones del departamento. Para el caso, aquí tenemos el Hospital Mario Gaitán en Llanguas. Como público, además de la S municipal, el Hospital Mario Gaitán maneja los centros de salud de Cibaté y el puesto de salud de Granada, pero tenemos además la Fundación Cardiovascular y la Clínica Divanti que acaba de abrir con 240 camas. En ese sentido, queremos integrar la red pública y privada para que los pacientes a través de las EPS no sean dejados en las redes de salud que quedan en la región y no sean trasladados a Bogotá o a otras ciudades donde se presenta este traumatismo de que los familiares tengan que desplazarse a otros municipios. Estamos haciendo este trabajo ya, hoy terminamos las 14 regiones, pero la verdad, trabajo hasta ahora comienza. Por eso estamos vinculando a todos los actores del sistema como alcaldes, concejales, personeros, juntas de usuarios, los distintos actores del sistema de salud para que entre todos podamos lograr un bienestar para las comunidades de Soacha, Cibaté y Granada dejando los servicios de baja, mediana y alta complejidad en la zona. Para contarles que estuvimos en una mesa de trabajo con el departamento en la reorganización de los servicios de salud de la región Soacha. En la corporación tenemos el municipio de Cibaté, Soacha y Granada. En esta reorganización nos indican que el municipio de Cibaté va a poder participar en las mesas de trabajo también que se hace con las EPS y PS que tienen injerencia en el municipio y también el señor gobernador nos envía su mensaje que el compromiso es con esta región de crecer en servicios de salud y en tener una mejor cobertura. En la comunidad de Cibaté podemos encontrar que ya con estas mesas territoriales, esta primera mesa en la que vamos a asistir, los servicios que tenemos en proceso de autorización, las autorizaciones que estamos en proceso van a ser viabilizadas de una manera más ágil y adicionalmente también nos indican que podemos garantizar el fortalecimiento de la red que tenemos tanto con el Hospital Mario Betán Llanguas como la articulación que se hace con la Clínica San Luis. Vamos a comenzar a trabajar con las asociaciones de usuarios en el método de la reorganización de los servicios de salud de cómo queda ahora la región Soacha, así como todas las regiones del departamento y también socializarles las actividades que vamos a trabajar de ahora en adelante con todo el proceso de atención en salud. El pasado 22 de marzo, en horas de la noche, se presentó una emergencia en la autopista sur con calle segunda en el vecino municipio. Trabajadores que realizaban obras en el sector rompieron el tubo matriz de 4 pulgadas que transporta gas natural. Este inconveniente dejó sin servicio a más de 100 mil usuarios de Soacha y Cibaté. Gracias a la acción oportuna de las empresas, en horas de la tarde del mismo día se restableció el servicio. Nos encontramos en la autopista sur a la altura de la calle segunda en el municipio de Soacha, donde la noche del pasado miércoles 22 de marzo sobre las 11 de la noche se registró un daño en la tubería matriz de 4 pulgadas. En ese momento, más de 100 mil usuarios de los municipios de Soacha y Cibaté se encuentran afectados. Banti, la empresa de servicios públicos y el consorcio vial de Soacha se encuentran avanzando para resalecer el servicio lo más pronto posible. La empresa de servicios públicos Banti prestó atención inmediata al daño a la red de gas natural en el tubo matriz de 4 pulgadas, ocasionado por parte del consorcio que realiza trabajos en este sector. A causa de la emergencia presentada, más de 100 mil usuarios de Soacha y Cibaté se vieron afectados. Gracias al trabajo realizado por la empresa de servicios públicos Banti y el consorcio vial de Soacha, se logró restablecer el servicio el mismo día durante las horas de la tarde en el municipio de Cibaté y en horas de la noche en el municipio de Soacha. Así llegamos al final de esta emisión en el informativo institucional Cibaté Gobierno para Todos de la Alcaldía Municipal del Ingeniero Exonerat Momontoya Camargo. A ustedes gracias por la sintonía y los invitamos para que nos sigan a través de las redes sociales como Alcaldía Municipal de Cibaté. Si quiere ampliar la información ingrese al link que dejamos en la descripción. Hasta pronto.